El 90% de los 113 municipios del Estado se encuentran en grave situación financiera, por lo que es urgente que reajusten sus nóminas y operen con el personal estrictamente necesario, para lo cual el Estado buscará alternativas para la recuperación económica. Como pasa en el Estado, la situación económica es complicada, no solamente para el gobierno estatal, sino también para los 113 municipios. Si bien es cierto, se ha manifestado a través de algunos ayuntamientos, bueno, que se buscarán esas medidas que de manera importante vengan a reducir el gasto público. El Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas no es la excepción, está pasando por una difícil situación económica. Durante la visita a Lázaro Cárdenas, de la diputada local por el distrito, Silvia Estrada Esquivel, quien indicó que el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas se encuentra entre los casos más críticos, pero descartó que se suspendan actividades, como ya ocurrió en el de Erongarícuaro. Yo considero que no, creo que esa es la decisión más equivocada, considero que lejos de preocuparnos por los problemas, hay que ocuparnos, y en ese sentido creo que la actual administración está haciendo lo propio, y en ese sentido sí es necesario que también a través del gobierno del Estado se busquen soluciones, no solamente para la situación que tiene el Estado, sino para todos los municipios, y coayuvar de manera conjunta sociedad, gobierno municipal, órgano de gobierno y el propio gobierno estatal y federal, porque es necesario que el gobierno federal también baje acciones que nos permitan tener una mayor fluidez de ingresos aquí en los municipios. La legisladora alertó a los alcaldes a que actúen con responsabilidad y prudencia, además de que se buscará que el Estado y la Federación intervengan en el rescate de las autoridades locales, tras la inyección de recursos. Bueno, yo creo que hay que ser honestos al decir que el Estado también está pasando por una difícil situación, y que lo primero que tenemos que hacer, tanto como ejecutivo y legislativo, bueno, es tratar primero de equilibrar las finanzas estatales, y en eso conlleva que se establezcan acciones para los municipios. El poder inyectarle algunas acciones a los municipios, bueno, que les permitan sentir también el apoyo de su gobierno estatal. Tras cuestionar sobre el abandono de 40 diputados al Congreso local para tomar unas vacaciones, la diputada perradista indicó que solo es un decir, ya que solo suspendieron las sesiones y cada diputado hace lo propio en cada distrito. En eso sí quiero ser muy honesta y decirles que es solamente un decir que los diputados estamos de vacaciones. Se había dado un receso para no tener sesiones, que son las que legalmente nos obliga la ley, pero en cuestiones operativas yo creo que cada uno en su región hace lo propio. Nos ha tocado y todos vamos a tener reuniones de trabajo con las comisiones, con varias organizaciones y, bueno, los actores que demandan mucho también la actividad de nosotros como legisladores. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.